La Autoridad de Impugnación Tributaria es una institución que da justicia tributaria, es decir, toda aquella persona que se quiere, que se siente vulnerada con algún derecho, es decir, estoy pagando por demás o mi pago es injusto, algún pago que se le está cobrando de alguna administración, vale decir, impuestos, la aduana o gobierno municipal, podemos recurrir por esa vía administrativa a la Autoridad de Impugnación Tributaria. ¿Usted es entonces como una suerte de defensora del pueblo y de las empresas en temas tributarios? ¿Es a usted donde uno se puede quejar? Totalmente. Claro que sí. Mire, tenemos dos recursos a los que se puede recurrir. No se necesita ni siquiera el patrocinio de un abogado para que sea tan sencillo, solamente tienes que mostrar tu agravio y la Autoridad de Impugnación Tributaria, con sus dos recursos, recurso de alzada y recurso jerárquico, eso está a nivel nacional, ¿no? Saca una resolución que te ampara en ese recurso que está siendo vulnerado. Gracias. Gracias.